Bueno, continuamos conversando con Rafael Simón Jiménez y en la pausa estamos aquí conversando y tú me cuentas que Pancho Villa fue el único latinoamericano o el único mexicano que invadió Estados Unidos que invadió Estados Unidos y no lo pudo capturar el ejército americano por supuesto, una guerra de guerrillas, una guerra de corre y pica y retrocede pero es la única época en que el territorio americano ha sido invadido por alguien en el mundo es decir, es el mérito que tiene Doroteo Arango, Pancho Villa Pancho Villa, pero llegó, ¿por qué llegó? Dentro de esa guerra Claro, ya habían perdido los territorios Estaban en ese conflicto Sí, exactamente Pero él llega hasta, no es que invadió Texas No, no, no Llegó un poco más allá, llegó un piso pues Incursiones que hizo, pero en todo caso tiene un mérito muy grande Bueno, por supuesto, por lo menos para el récord Guinness Eso no es fácil No es fácil, por supuesto Bueno, pero volvamos ahora a lo de Cuba en los años 60 ¿Qué es lo que impide? Porque hubo el desembarco de Cochinos, bueno, que fue parte de una acción organizada por Estados Unidos Pero además con cubanos que entraron vía marítima y aérea Sí, eran ya escenarios, gente que estaba desplazado por la dictadura de Batista en ese momento Fíjate tú, Vladimir, en eso hay Tú sabes que, te repito, nosotros que conocimos de niños al comunismo Sabemos cómo los comunistas inventan héroes y crean epopeyas Y a veces exaltan cosas que son verdad, digamos en principio Y que tienen una determinada dimensión, entonces la exaltan al paroxismo y a todas aquellas cosas ¿Cuál va a ser el contexto de la confrontación entre los Estados Unidos y Cuba A partir de la revolución cubana? Evidentemente que Fidel Castro tenía en su cabeza un proceso de ruptura con los Estados Unidos Y tan es así que cuando él viene a Venezuela Él viene a Venezuela el 23 de enero, 23 días después de haber capturado el poder Viene a Venezuela, por cierto, yo tenía 6 años, pero me recuerdo lo que era la multitud, por ejemplo En el enero del 59 En el 59, la avenida Sucre de Cate inmensa, el mítin que se hizo en la plaza Olería del Silencio inmenso El acto en el Consejo Municipal, en el Congreso de la República Fidel era el ídolo de las multitudes en ese momento Y él se entrevista, a pesar de que Betancur le tenía una especial aprehensión Yo creo que eran dos líderes que se repudiaban mutuamente desde antes quizás de conocerse Además Betancur había sido fundador del Partido Comunista de Costa Rica Y ya no era comunista en ese momento Sí, pero tenía repulsión, particularmente por la figura de Fidel Ellos logran, bajo la gran presión de Acción Democrática Que en ese momento estaba muy inflido por su ala izquierda Que luego se irá con el MIR Logran que Betancur atienda a Castro Betancur incluso había salido de Caracas Para poner el pretexto de que no estaba en la capital para no entrevistarse con Castro Pero al final la presión es tanta Que accede a recibir a Castro en su casa de habitación La conversación es muy corta Había un solo testigo que fue Ramón J. Velázquez Y no sé si Simón Alberto González estaba atrás Porque ellos hablaron en un sitio que estaba rodeado de vidrios La gente veía pero no oía la conversación Pero luego Betancur contó como lo primero que le planteó Castro Era un crédito, un préstamo que le diera a Venezuela de 300 millones de bolívares Para él acometer una gran... Entre los dos le vamos a hacer la gran jugada a los gringos Fue lo que le propuso él a Betancur Betancur le dice Mira, el tesoro venezolano ha quedado exhausto La dictadura ha roto totalmente las arcas Ha desfalcado las arcas públicas Venezuela no tiene ninguna disponibilidad Entonces él le dice Bueno, dámelo en petróleo Y Betancur le dice Es que Venezuela no maneja su petróleo Su petróleo lo manejan las compañías petroleras Que le pagan el Royalty Que le pagan los impuestos Y allí se va a producir una ruptura Que luego Fidel Castro va a tratar de cobrársela Con todas sus ofensivas sobre Venezuela Con la invasión de Machurucuto Con el abastecimiento y la logística Y la dirección que le da a la lucha armada Pero fíjate tú el tema De cómo Cuba logra, digamos, sobrevivir A la confrontación con los Estados Unidos ¿Por qué no es invadida? Cuando Kennedy asume la presidencia Kennedy se encuentra con que este proyecto de Playa Girón Está muy avanzado Porque era un proyecto montado por Eisenhower Y montado sobre la base de exilados cubanos Que estaban siendo adiestrados en la Florida Y en algunas bases militares Fundamentalmente en Nicaragua Donde estaba la dictadura de los Somoza Kennedy no tuvo entusiasmo por el programa Pero lo dejó seguir O sea, sin mucho entusiasmo Entonces, ¿por qué se frustra la invasión de Playa Girón? Porque Estados Unidos no interviene Es más, Estados Unidos hace un chasco Con esos poderes milicianos Que fueron recibidos por Castro Yo no dudo, te lo digo Yo trato, por lo tanto, como aficionado a la historia Como historiador trato de ser objetivo en el juicio Evidentemente que Fidel Castro Pues se defendió bien Evidentemente que fueron derrotados Pero la idea era incluso Que esa invasión pudiera establecer Una cabeza de Playa Una cabeza allí Un gobierno provisional Que le pidiera a los Estados Unidos Que interviniera Todo eso se frustra Porque al final Los destructores y los portaaviones Que estaban mar afuera El presidente Kennedy Da la orden de no intervenir Y luego, ¿cómo se consolida Cuba? Se consolida en el acuerdo Que se va a generar Cuando la crisis de los cohetes De los misiles Donde el acuerdo final Entre Nikita Khrushchev Y el señor Kennedy Es Tú me quitas Los misiles de Cuba Yo te quito Los misiles De Turquía Que eran unos misiles Un Saturno Que eran unos misiles Ya casi en desuso Y Cuba Hay un compromiso De no invadir nunca Cuba Eso es lo que dice Cuba Sin embargo dicen que Todo aquel heroísmo Que uno veía en Cuba Aquí los estamos esperando Aquí estamos listos Para la cuestión Un poco como Este aguaje que hacen aquí Es porque sabían Claro, aquí no saben eso Pero ella si sabía Que no los iban a invadir Porque había un compromiso Con la Unión Soviética Ahora pudiéramos decir Que Trump no es Kennedy Ni Putin es Khrushchev Y no hay Y no hay Unión Soviética La Rusia de hoy No es ni la copia De lo que fue la Unión Soviética Son momentos de circunstancias distintas Rusia es un país Que está sobredimensionándose En base a su poderío militar Ahora ese acuerdo Entre Khrushchev Y Kennedy Se hace A espaldas de Fidel Y del Che Claro, es que Fidel Chicos Acuérdate Incluso la consigna Que durante No solamente Sino que se rompieron Las relaciones Formalmente Y había Una consigna Que se puede decir aquí Creo que no tenga nada Que los cubanos voceaban Que decía Khrushchev Mariquita Lo que se da No se quita Porque Khrushchev Tomó la decisión Como toma las grandes potencias La decisión Al margen totalmente De Castro Y Castro duró Un periodo de alejamiento De la Unión Soviética Y acuérdate incluso Más adelante Que la ruptura Que siempre se ha mantenido Solapada Esas cosas de la historia Entre Fidel Y el Che Guevara Es por las duras críticas Que el Che Guevara Le hace a la Unión Soviética Porque la Unión Soviética En definitiva Como todas las potencias mundiales Lo que privilegiaba Era sus intereses Mira En medio del acoso Que es otro de los capítulos Luego de los años 60 En medio del acoso Que hoy en día Todos esos documentos Están desclasificados En medio del acoso Que Nixon hace A la economía chilena En el periodo de Allende Allende hace un viaje A la Unión Soviética Y al segundo día Prácticamente Quiere devolverse A Cuba Porque las condiciones Que le ponían los soviéticos Para los créditos Y para la asistencia Eran más onerosos Que los organismos internacionales Y que incluso Los créditos que tenía Chile con el Ex-In Bank Con el Club de París Y con los propios Estados Unidos Las grandes potencias Atienden fundamentalmente A sus intereses Eso hay que decirlo Con toda sinceridad Y luego viene Esa etapa oscura Ya te repito De las dos Los dos Modelos de invasión Cuba tratando De trasplantar su modelo A toda América Latina Incluso descaradamente Cuba era una base De operaciones descaradas De formación de guerrilleros Se fundó Las llamadas OLAS O sea La organización latinoamericana De subversión Todo eso se reunía en Cuba Y de allí salió Bueno el famoso Barbarroja Que fue Digamos el jefe De asuntos latinoamericanos Del Comité Central Del Partido Comunista Cubano Y que fue el esposo De Marta Harne Que por cierto Cuyos manuales Nos metieron a nosotros Bueno hasta por los oídos No solamente en la doctrina Si no en la universidad Si no en la universidad También porque en sociología Y en economía Tuve ya el manual De materialismo histórico De Marta Harneke Entonces se va a desatar Vamos a decir Una gran etapa De confrontación Ya directa Con Cuba Actuando Además por su cuenta Porque la Unión Soviética Fíjate tú Que al final Este es otro dato interesante Al final la ruptura Que se produce Del Che Guevara En Bolivia Con el Partido Comunista Boliviano Y con Mario Monge Que era el secretario En el Partido Comunista Es porque los soviéticos Ya no querían Los soviéticos Habían llegado a un estatus Con los Estados Unidos Para aliviar La Guerra Fría Y para lo que llamaron La coexistencia pacífica Que fue una evolución Puesta por Crucho Y luego seguida Por los sucesores Por Rednep Por Chernén Bueno y de hecho Fíjate tú Que en los años 60 Aquí hubo diferencia Entre el Partido Comunista De Venezuela Y el Partido Comunista Cubano Y durante un tiempo Porque el partido Que tuvo relaciones Con el Partido Comunista Comunista El Partido de ULABRA O el PRB Claro porque cuando aquí Cuando el año 66 Y 65 Primero el Che Guevara Quiere venir a Venezuela Y el Partido Comunista Se opone Tajantemente Porque el Partido Comunista Venezolano Que es una vergüenza Para esto que están ahora Al frente del Partido Comunista A mí me da pena Me da pena gente Y me da pena histórica Yo que milité Y que fui amigo De todas esas glorias Que tuvo el comunismo venezolano Más allá de que estuvieran equivocados Políticamente y ideológicamente Pero que eran hombres Sin duda grandes Gustavo Machado Jesús Farías Eduardo Gallegos Toda esa gente A la que yo estuve vinculado Desde niño Eran gente que tenían El sentido de lo nacional Del sentido de lo nacional Y en segundo lugar El Partido Comunista El Partido Comunista Mira Se dejó llevar a la guerra Fundamentalmente por el MIR Porque parece mentira El MIR que venía De acción democrática Como todos los movimientos Que se radicalizan Se radicalizó más Y entonces se convirtió En más pro cubano En más profidelista Lo llamó los cabezas calientes Y el Partido Comunista Siempre había sido Democrático Burgués El Partido Comunista había participado Bueno del gobierno de Medina De los frentes populares De la Junta Patriótica De todo el movimiento Del año 59 Para la defensa La democracia Firma la constitución Del 61 El Partido Comunista Era un partido Frente populista Democrático Burgués Vamos a llamarlo así Tenemos que hacer una pausa Pero como estamos hablando De invasiones Y bueno la historia Es apasionante Porque tiene muchos vericuetos Me gustaría que habláramos Un poco de República Dominicana Para luego hablar de Grenada y Panamá Seguimos conversando Con Rafael Simón Jiménez